De pronto me volví a pasar Bueno, empezó a apretar Ya se paró, ya siente que le están pisando los talones Vamos, vamos Bueno, perdonamos esa cuestita Ya podemos meterle más cañaña Un cambio más duro Voy en plato 2 En el piñón 6 Buen día Listo, otro menos Ya tengo en el radar a otro Vamos, vamos, vamos Piñón 4 Guau, vea ese paisaje Qué bonito Qué agradecido me siento En opinión 3 No apretaría Bueno, va a buen ritmo A buen ritmo Además va en una derruta Mucho más liviana Las llantas No ejercen tanto Como se dice eso Fricción Con el suelo Yo vi en una bicicleta de montaña Mucho más pesada Llantas de montaña Taches Mayor fricción Más esfuerzo Aún así es mío Es nuestro, es nuestro De pronto vuelve y me pase Dime cara Vamos a ver, vamos a ver Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Ya le metí quinta Piñón 1, plato 2 Y apriete Apriete que no le volamos Aquí está ahí una subida Ahí sí me toca apretar más Vamos, vamos, vamos Tocó pararse, tocó pararse 1-0 y van 3 Ya llegamos a la entrada de Salento por la carretera Zona de fauna Armadillos El primer desvío Plato 6 Otra vez Y apriete, y apriete Tomando agüita No puede faltar Agarse otra vez Siempre quedan alientos para dar unos buenos días Con berraquera A la derecha entran a Salento Derecho para Pereira Y apriete En esa casa fea que ven ahí Era de un narcotraficante Todos conocen a Colombia por eso Era el piloto De Escobar Me acuerdo como se llamaba Poca televisión Una finca gigante Y vean lo que queda muchachos Si ve que no es negocio Vamos, vamos Carlos Leir Era que llamaba Vivió muy bien unos días Pero muy mal Como el triple Si no fue más Mejor vivir Modestamente bien toda la vida Que muy bien un ratico Vamos Vamos, vamos Apriete, apriete Estas de las vistas más bonitas Me parecen a mí Vamos 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 todavía estamos en la finca de señor y al otro lado de la carretera